El yacimiento salmantino de Siga Verde se convierte en el primero de España que recibe el distintivo de patrimonio rupestre europeo por parte del itinerario cultural del Consejo de Europa. La consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Cirac, ha visitado el yacimiento, descubierto en 1988 y declarado Patrimonio de la Humanidad en 2010. Un enclave en el que la Junta de Castilla y León ha invertido 1,7 millones para su investigación, conservación y difusión. Esta gestión es hoy reconocida por el itinerario cultural del Consejo de Europa, Caminos de Arte Rupestre Prehistórico, con el distintivo Patrimonio Rupestre Europeo. Ello constata la calidad de nuestro yacimiento, la calidad de la riqueza cultural y artística que tenemos y también pone en valor la gestión del patrimonio. Siga Verde se erige como el primer yacimiento que recibe tal distinción de entre los más de 100 que conforman este itinerario. García Cirac también ha anunciado la puesta en marcha de la iniciativa Paleoarte en colaboración con Portugal. Este año europeo del patrimonio queremos celebrarlo con un nuevo proyecto que se está poniendo en marcha, el proyecto transfronterizo Paleoarte. Un proyecto de arte paleolítico en la frontera. Un proyecto que contendrá tres apartados, apartado de investigación, de mejora de infraestructuras y de difusión. Siga Verde junto con Atapuerca inciden en la importancia de Castilla y León como origen del hombre y como cuna de las primeras manifestaciones en España y en el mundo de la expresión artística de la prehistoria humana. Sus más de 650 grabados de la época paleolítica hacen de este yacimiento una auténtica joya arqueológica, uno de los mejores santuarios de arte rupestre del mundo, el mejor entre los ubicados al aire libre. Gracias por ver el video.